política actualmente en México. Jade Cole, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Al contrario, Jade Cole, ¿contenta ya de que hoy en la madrugada se pudo lanzar la convocatoria y definir los procesos para la próxima elección de dirigente de Morena? Sí, la verdad, muy contenta. Nosotros habíamos trabajado y mira, ¿qué sucede? Somos como tú sabes, un partido nuevo, que está hecho con integrantes que vienen de todas partes, inclusive de diferentes partidos, y a unos les cuesta trabajo entender que aparte de movimiento somos partido, o que somos un partido movimiento, y a otros les cuesta mucho trabajo aceptar que somos un partido diferente y que no podemos funcionar, o que no queremos bajo ninguna circunstancia funcionar como en otros partidos. Sin embargo, Jade Cole, ¿estás tomando partido a favor de Martí Batres en el conflicto con Monreal? ¿Hay impugnaciones a lo que estás haciendo como presidenta del partido? ¿Qué está pasando? ¿Hay conflictos fuertes en Morena? Mira, te comento exactamente mi papel en el tema del congreso en general, de los diputados como senadores. Los grupos parlamentarios son brazos legislativos de los partidos. No pueden ni deben creer que son autónomos, libres, y que pueden hacer lo que quieran, y que pueden pasar por encima de los principios y valores del partido. O sea, los senadores y diputados, senadores y diputados reales no son libres ni autónomos. O sea, yo, tienen una libertad y una autonomía. Nosotros no somos tampoco como el PAN, porque el otro día me decía Marco Cortés, ya le vas a dar orden a tus diputados. Yo no le doy orden a los diputados, soy respetuosa. Primero, creo que existe, hoy debe existir un nuevo federalismo, creo que la época del virgenato ya acabó. Oye, pero te escuché y dijiste que no tienen, no son libres ni autónomos. Lo que no son libres, voy a decir, lo que no son libres, es de pisotear los principios del partido, que en unos casos por los que ganaron y en otros casos les dio la oportunidad de estar en sus listas y que por morena llegan a el espacio. Yo creo que lo mínimo que podemos pedir es que lean nuestros estatutos y se apeguen a ellos. Y que como lo dijo muy bien el presidente de la república en la mañanera de ayer, nosotros creemos de verdad en, o sea, somos un conjunto, si quieres verlo así, de idealistas, soñadores, que estamos, que creemos en que un mundo mejor es posible y queremos lograrlo. Hay un pragmatismo terrible. No, 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 yo no creo que sean idealistas. Yo creo que son muy pragmáticos en la política, tienen todo el poder y toda la fuerza y eso no es idealismo, es política práctica. No, pero Julio, te juro que nosotros empezamos con, 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 o sea, yo, al menos que tú conoces, que vengo de, de otro medio, en verdad, lo que me convenció y me decidió es pensar que la política se puede hacer de una forma distinta, donde sí tiene que haber valores, tiene que haber principios, donde tiene que haber rectitud, donde no podemos seguir con las mismas prácticas de los partidos a los que, a los que hemos criticado, donde tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, que hay que ganar elecciones, porque yo he tenido, te voy a decir que las críticas por los dos lados, ¿eh? Por un lado, me han criticado, que soy una, la verdad, hasta me dio risa, porque me acusaron de, de ser una maquinaria electoral. ¡Órale! ¡Ajale! Ojalá fuera bien. Pues es un elogio, oye, ¿no? Sí, pero me lo dijeron, no como elogio, fíjate que fue horrible, porque me lo dijeron de crítica, y yo digo, sí, que nosotros queremos formar gente, es indispensable, por la que no nos pasen estas cosas, pero también tenemos que ganar, porque si no ganamos, si no gobernamos, y nadie creyó que íbamos a ganar cuando vino la elección de Baja California. Oye, pero te acusan de no formar cuadros, de no entregar el 50% de los recursos al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, como lo ordenó un congreso. Fíjate que yo, inclusive, me he reunido con ellos y les he dicho que lo que tenemos que hacer las cosas es hacer las cosas bien. También me acusaron de que era muy legalista, y que le dejara a un lado las leyes, y que por qué quería hacer tanto las cosas, como decía el INE. Y yo les explicaba, pues porque cuando decidimos ser partido, tenemos que apegarnos a la ley de partidos, y porque si creamos un estatuto nosotros mismos, para protegernos a nosotros mismos y proteger el proyecto, tenemos que apegarnos a esos estatutos. Y resulta que ellos han metido, o sea, han creído que se hacen las cosas distintas, y de repente han metido que se aprobó en el consejo que se va a votar para poner a un presidente. Pues sí, pero el estatuto dice que el presidente lo tiene que nombrar el Comité Ejecutivo Nacional. Oye, pero si estabas obligada... Y luego haces el comité, luego nombras, pero te tienen que... Como es dinero público fiscalizable, tenemos que hacer las cosas al pie de la letra como está establecido. Pero si estabas obligada a entregar el cincuenta por ciento de los recursos económicos al Instituto de Formación Política, y no se hizo. O sea, sí estamos obligados a entregar el cincuenta por ciento de los recursos remanentes del partido. O sea, no es que, a ver, te voy a dar la mitad de todo lo que tengo y con qué opero, ¿no? Nosotros ahorita hemos estado haciendo, de hecho, todo una revisión para ver cuánto es lo mínimo con lo que puede operar el partido, y también que de ahí haya el dinero para poderle apoyar y pagar a los... Además, déjame decirte, es un honor contar con gente valiosísima, como Enrique Dussel, por ejemplo, que es una gente espectacular, con Bartra, o sea... Pedro Miguel, el Fisgón también. Pedro Miguel, el Fisgón. Que son tus críticos muy ácidos. Pero, ¿sabes qué? Han sido críticos, y yo decir, ellos con toda la razón y el derecho, pero les han dicho una cosa que no es. Y yo lo que les he pedido a ellos, con todo el cariño y la admiración que les tengo, es que nos sentemos a verlo, que lo vean de verdad con la realidad en la que yo estoy obligada a hacer las cosas legalmente, no tengo opción de hacerlas distinto, por más que los admira y los quiera, porque el dinero es público, ¿no? Y luego, el presidente, como tú sabes, hizo una invitación para que los partidos renuncien al 50%, en lo que yo también creo que es correcto, y más morena que es quien más dinero tiene. Entonces, yo planteé que sí, podemos renunciar hasta el 75%, y con lo que nos queda, nos queda para poder pagarle y apoyar al instituto, y porque son gente decente, no son ambiciosos vulgares. Pueden meterse otros, le echaron el ojo al instituto, y dijeron aquí soy, porque pensaron, no hombre, la cantidad de dinero que tiene, vamos a hacer un partido paralelo, pero son otros personajes los que se han querido meter ahí. Yedcol, vas por la presidencia, vas por la presidencia de tu partido. Mira, sí, me preguntaron y dije, sí, 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 por supuesto, yo no sabía nada de partidos políticos, ni quería estar dentro de uno, pero creo que el trabajo que he hecho ha sido útil, y creo que quiero trabajar para institucionalizar, formalizar bien el partido, que nada lo mueva, que dejar todo bien amarrado, bien hecho con todos los manuales que debe de tener el partido, para cuidarlo, para brindarlo de intereses, y creo que el hecho de renunciar al 75% nos va a ayudar mucho a brindarlo. Aunque también hay otros que piensan en el partido como una opción para venir a vender puestos y pedir dinero, ese tipo de cosas, y eso es lo que nosotros no queremos que suceda con Moreno. Sabandijas, has dicho que son algunos de ellos. Oye, y eso lo dije siendo amable. A ver, entonces, sin amabilidad, dinos qué son todas esas personas. Es que lo que sucede es que hay mucha gente, mira, yo de verdad creo, esos intelectuales que tú acabas de mencionar y que yo dije que admiro y respeto, son, esos son los soñadores idealistas que trabajaron de la mano para crear este proyecto, de verdad, y que están decididos a ayudarnos a cuidar de este proyecto, y eso es algo súper positivo. Y ellos no están por interés. Nosotros tenemos la obligación de que hoy que el partido sí tiene dinero, que tengan una remuneración por lo que nos dan cursos, dan capacitaciones, hacen de verdad un trabajo incansable, y merecen que se les retribuya. Lo que sí tenemos que cuidar es que mucha gente se quiso meter viendo que se hablaba de muchísimo dinero y ellos pensaron solo en el dinero, y además creyeron que si volteaban al revés lo que el estatuto decía, se les iba a entregar, porque imagínate que ya me dicen, entréganos el dinero, yo, en primer lugar, el dinero lo tiene normalmente el INE y te lo va dando por administraciones, ¿no? No es que te da lo del año. Y luego también me decían, oye, no nos vayan a quitar, que no les vayan a quitar al Instituto lo de las multas, pero como si yo quitara lo de las multas. El INE quita lo de las multas y cuando le entrega a los partidos el dinero, ya le quitó lo de las multas. Claro. Jacob, dime una cosa, entre estas sabandijas, ¿incluyes a Ricardo Monreal? Fíjate, fíjate que se pusieron ellos el saco, y en ese momento no iba dirigido a ellos. Pero ahora sí. En ese momento, no, te voy a decir, ahora no, ahora tengo una crítica más dura. A ver. Al respecto. En ese momento yo dije que todas las mujeres que éramos guerreras, luchadoras, solidarias, trabajadoras y demás, teníamos que cuidar al partido porque había muchas sabandijas que se querían meter. Eso dije. Y resulta que empezaron a reclamar los que ya estaban adentro. ¿Y cuál es tu crítica ahora más fuerte? Se pusieron el saco solitos. ¿Cuál es tu crítica ahora más fuerte a Ricardo Monreal? Mira, mi crítica fue, yo obviamente sí le doy un reconocimiento a Martí Batres, porque yo que estoy ahora en el partido y que veo lo difícil, complejo que es llevar adelante un partido, y ya en una situación muy distinta, y habiendo ganado la presidencia, imagínate a Martí que era diputado, renunció a una cómoda diputación para venir a luchar para construir el partido, y ha hecho un trabajo de verdad amable, atento, cordial, incluyente con todos. Pero perdió la votación. No, pero te voy a decir qué hicieron, es que eso es lo que no se vale, porque la votación entre miembros de Morena la ganó, eso es una realidad. ¿Dónde, qué hicieron cuando vieron que las cuentas no les salían? Indicaron a las compañeras del PES para que entraran a votar. Dime si eso te parece que se alivió correcto. Eso no, así no debe de ser, porque si era algo interno de Morena, solo debían de votar los de Morena. Si querían que lo hicieran con toda la coalición con la que, de la que formamos parte, entonces también debían haber invitado al PT, pero eso lo debían haber dicho en el planteamiento que hicieron. Ese lo hizo el coordinador Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal que fijó las reglas, pues debió haber respetado sus propias reglas. ¿Cómo defines a Ricardo Monreal como político? Mira, la verdad es que creo que es alguien que tiene su proyecto personal y no le importa nada ni nadie, y usa a la gente a los alrededores. ¿Qué quiere ser? ¿Candidato a la presidencia de la república o qué? Bueno, creo que él ha querido ser candidato a la presidencia de la república siempre, o candidato a lo que sea, y cuando no gana, entonces se va a muerte contra quien se ponga enfrente. Así nos fue cuando le ganó Claudia Sheinbaum. Entonces le empezó a pegar primero al presidente de la república, cuando las redes se le voltearon encima, entonces me agarró de su villana favorita. Y yo dije, mira, no me voy a enganchar. Tengo un objetivo que es que ganemos la presidencia de la república, no me voy a distraer en infiernitos. ¿Pedirías que fuera expulsado de Morena? Pues mira, esa es una tarea que le corresponde a la Comisión de Justicia y Justicia, que también tiene gente muy valiosa. ¿Pero tú lo promoverás? No me corresponde, creo que corresponderá al Senado, y bueno, y el propio, la propia Comisión de Justicia y Justicia puede actuar. Pero si tú ves una cosa tan grave de alguien que está imponiendo su criterio personal y no es del partido, pues creo que por congruencia tú deberías de promover que se expulsara a ese mal militante. Mira, normalmente en Morena tú no le dices qué hacer a la Comisión de Justicia y Justicia. Tú pones una queja y dices, a ver, yo creo que esta persona obró mal por esto, por eso ya que están las pruebas, ya que está toda la situación. Ahora, lo que pasó en el Senado es este conocimiento, todo el mundo lo vio, todo el mundo se enteró, y se dice, bueno, ¿cómo es que entraron las de otro partido, por más cercano o más que hayamos ido en coalición, para hacer una votación que inicialmente, la verdad, no había necesidad de hacer. Pero que si decidieron hacerla, tenían que respetar las reglas que pusieron para hacerla. Eso es lo lógico, respetar esas reglas. ¿Y por qué no ir al Tribunal Electoral a denunciar esto para que se dé marcha atrás? Mira, normalmente no se hace así, normalmente nosotros como partido tenemos nuestra propia instancia, tenemos que llevarlo ahí, ellos toman las decisiones, y si alguien no coincide con ellas, entonces vamos al siguiente paso, que es el Tribunal Electoral. Pero si tú te vas primero al Tribunal Electoral, inclusive el Tribunal te manda de regreso y te dice, oye, tú tienes tu instancia, primero vas ahí, si ellos no te resuelven, entonces vienes conmigo. Y solamente cuando por tiempo no pudieran atenderse o resolverse ciertos casos, hay una figura, yo ya me voy a volver especialista. ¿Abogada? No, estudié Derecho cuando era senadora para no hacer el ridículo, pero ahora he estado en tantos juicios y temas de los temas electorales y las trampas que te hacen en un lado y en el otro, que ya te juro que va a tomar la especialidad en estos temas. Y es algo que se llama persaltum, y es ahí cuando sí pueden ir a la sala superior. Para no equivocarme, me permites ver si lo que estoy entendiendo es correcto. Se va a agotar la instancia interna de Morena ante la Comisión de Honestidad y Justicia. Dependiendo de lo que de ahí resulte, ¿se podría pasar a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Mira, sí, claro que se podría. Yo creo que en el caso de Morena no hace falta, seguramente la Comisión de Honestidad y Justicia, de acuerdo a nuestro estatuto, obrará en consecuencia y tendrá que decir, ellos son, ellos normalmente definen qué es lo que sigue, qué se tiene que hacer y cómo, y en dado caso serán el otro lado el que irá a defenderse a la sala superior, ¿no? Si no están de acuerdo con lo que se haga. Normalmente es algo así, pero nosotros tenemos a la Comisión de Honestidad y Justicia que, en quien confiamos y que seguramente hará lo propio, pero sí es importante llamarles, y yo creo que es algo que debe quedar claro, porque a mí me preguntaban a menudo de que si el presidente les mandó decir esto, si el presidente les mandó decir esto, yo decía no, el presidente no funciona así, el presidente no usa intermediarios, el presidente no manda decir mensajitos, y además el presidente lo dijo mil veces, yo no uso mensajeros, yo no necesito representante, cuando necesito decirles algo los invito, y ahí los comento. Entonces, sí creo que se ha abusado de los senadores que no conocen bien al presidente de la República, y que se ha abusado de que si hay una reunión en la que el presidente los invita para ver alguna cuestión de tipo, de alguna iniciativa preferente que él tenga interés, algún tema de alguna reforma, pero no para dar este tipo de línea. Y yo creo que fue tan claro que el mensaje del presidente fue contundente, muy duro, muy fuerte, fue contundente. ¿Dirigido a Ricardo Monreal? Yo creo que sí, pero yo creo que es dirigido a muchos, ¿no? A todos, porque... ¿También a Martí? No, no creo, porque mira, Martí es fundador del partido, ¿no? Entonces, obvio, y Martí no hizo ninguna rama. También Monreal, ¿no? También Monreal es fundador del partido. Bueno, yo creo que Monreal ha estado ahí al ladito durante todo este tiempo, pero quien ha trabajado, luchado, construido, armado, es otra cosa distinta. O sea, ¿me dices que no es fundador Ricardo Monreal de Morena? Mira, es que, ¿qué quiere decir fundador? Pues el que da su firma o se afilia fundadores porque hicimos la firma original, pues sí, ahí somos fundadores. Pero yo hablo de quienes estuvieron realmente yendo a construir los comités para lograr las asambleas selectivas en los diferentes lugares y demás, ese es otro trabajo. Y quién, como te digo, renunció a ser diputado para venirse a hacer toda esta tarea sin dinero, sin sueldo, sin apoyo ni nada, por creer en esto, por una cuestión de convicciones y principios, pues sí, sí lo hizo, este, sí lo hizo Martí. ¿Vas a pedir licencia? El mensaje del presidente es para todos. ¿Vas a pedir licencia para iniciar tu campaña por la presidencia de Morena? Mira, déjame decir qué bueno que lo dices porque me das una nueva oportunidad. En Morena, el estatuto de Morena no tiene ni siquiera contemplado las pre-campañas ni las campañas. En la elección pasada, por ejemplo, en el Congreso pasado, yo había trabajado mucho para la parte de Naucalpa, en el Estado de México y demás, y yo había quedado como consejera y creía, bueno, que yo voy a estar como consejera aquí apoyando el proyecto, ¿no? En Morena, pero no tenía contemplado bajo ninguna circunstancia participar en el Comité Ejecutivo Nacional, porque, como dije, yo no tenía experiencia, yo no me consideraba ni apta, o sea, no cruzaba ni por mi cabeza entrar en este tipo de cosas, ¿no? Y cuando estaban ahí, todo el mundo me decían, ¿y tú vas a...? No, 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 yo no. Yo les decía siempre no. Y fui realmente a ver por qué no estaban aceptando el registro de un compañero que quería ser este secretario de organización. Y entonces ahí todos me dicen, no, tú, tú, no, yo, no, yo, están locos, yo ni loca, si yo no sé de esto nada. No, que sí, que tú. Y a fin de cuentas me piden y me dicen que le entre al tema. Y entonces firme, firmé, no puse ni temblanza, y mira, no, o sea, no fue ni diez minutos antes de cerrar la, los registros de, de candidatos ahí en el Congreso, y gané contundentemente, y éramos, creo que cinco, los que se anotaron. Pues ahora tendrás. Contundentemente gané, luego yo me quedé pensando, Dios mío, ¿cómo, para qué me metí? Voy a hacer el ridículo, qué quemada, me voy a dar, qué vergüenza. Y gané, y estaba sufriendo, de verdad. Y luego cuando gané, también estaba cerrada, porque yo, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, pero ahora te escucho muy contenta, Jade Cole, y qué bueno, esperemos que avance sin tanto contratiempo, un proceso que de por sí es agitado y complicado, como es cualquier proceso de elecciones en cualquier partido, y más en Morena. Muchas gracias, Jade Cole, por esta oportunidad de platicar. Muchísimas gracias a ti, y decir que nuestro interés es que Morena salga muy fortalecida, ya lo demostramos con esta convocatoria al Congreso, y que vamos a hacer todo, porque yo renuncié a todo lo que hacía, porque sí creo en este sueño, y creo que un mundo mejor es posible, recuerda que yo soy martiana, y voy a luchar por las cosas en las que creo.